La luz por ahí Los unidos en la secada Cuando vuelves a hacer París Pondentando la escada La nariz Y se volvara En el cuarto de tu chile La transmiso en las portadas Todas las mismas hadas que decir ¿Dónde están los cabones? ¿Dónde están los vecinos? Quizá ya revolcándose En el cuarto de tu vecino Y que pasa a ti doy Y que pasa a ti doy yo La que doy esa guitarra La que canta esa guitarra O la que canta esa guitarra O la que ponte esa guitarra O la que canta esa guitarra Son pistos de rotillas Delmensos de mar especial Y que paraba ¿Dónde están los labrones? ¿Dónde está el asesino? 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 ¡Gracias!